El nuevo sistema de justicia penal se implemente en todo el país como está estipulado. No puede estar una sola entidad de los 32 sin el nuevo sistema. Si no armonizamos para el próximo año, para dentro de 12 meses, el nuevo sistema en todo el país, va a haber dificultades y los que van a pagar estas dificultades, estos errores, este no acompañamiento serán los propios ciudadanos. Y no lo vamos a permitir desde el gobierno de la República, por eso estamos apoyando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!